Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Buen Nacional. Damos inicio a nuestro nuevo programa de los días miércoles para reflexionar sobre la historia reciente del pensamiento occidental. Hemos llegado al tiempo contemporáneo y yo quería traer a colación una anécdota de un novelista norteamericano, recientemente fallecido, que se llama David Foster Wallace. David Foster Wallace fue un hombre reactivo, reaccionario al individualismo de su país, Estados Unidos. Escribió dos novelas célebres, una de ellas se llama La Broma Infinita, que es bastante desgarradora de la conciencia que él manifiesta de ese individualismo. Y a propósito de eso, he invitado a una presentación en una universidad del centro de los Estados Unidos, dio cuenta de una anécdota que es la siguiente. Van dos peces jóvenes navegando por el mar y se encuentran con un pez adulto mayor y le dice, buenas tardes chicos, le dice el pez adulto, ¿qué tal está el agua? Y bueno, quedan desconcertados con la pregunta los jóvenes y siguen navegando con sus colitas. Y pasado un rato, uno de ellos le pregunta al otro, ¿qué es lo que será el agua? Traigo a colación esta magnífica metáfora para relacionarlo con el concepto del individuo y la colectividad. Y desde esa perspectiva queremos traer al programa dos pensadores que han reaccionado con relación a este extravío que el mundo contemporáneo ha vivido respecto de la condición del hombre como animal político, como señalara Aristóteles en su tiempo. Y eso es más o menos como el líquido omniótico que nos rodea a nosotros o como el agua de estos dos peces jóvenes que ni se recuerdan siquiera de qué es lo que es el agua. Y justo digo esto porque hay mucho pensador contemporáneo que busca fórmulas para traer claridad a la contingencia moderna sin tener en cuenta lo que los pensadores que vamos a relacionar hoy día tienen meridianamente en cuenta. Que el hombre es antes que nada el animal político que hace referencia a Aristóteles y que sin referencia a la colectividad el hombre no alcanza la altura de tal y cae en un individualismo que lo lleva vertiginosamente hacia la animalidad. Quería que nos comentara Jesús, hemos conversado fuera de pantalla sobre filósofos contemporáneos como McIntyre o como Roger Scruton que tratamos en el programa anterior. ¿De qué manera Jesús tratan esta dualidad individuo, colectividad? ¿De qué manera poder encontrar esos dos conceptos en un pensamiento sintético como el que nos traen estos pensadores? ¿Estás con el micrófono al colectivo? Bueno, qué tal Pablo y buenas tardes a todos. Los que van a ver nuevamente el programa diferido ahora es culpa mía. Tuve algunos compromisos hoy día impostergables y vamos a tener que grabar nuevamente el programa. Pero como lo digo siempre, cuando se graban los programas, bienvenidos sean todos los comentarios que nos dejan, que los leemos atentamente y en medida de lo posible lo vamos considerando para el programa futuro. Ahora, a lo que plantea Pablo, en este caso, que es esta dualidad, o podemos decir ambivalencia en términos más contemporáneos, bivalencia, estos dos valores sobre lo que se habla de lo colectivo y lo individual. Y aquí hay que tener ciertas consideraciones que podrían ser una semilla de sospecha para comprender ciertos conceptos contemporáneos. Uno es no confundir a veces cuando se habla en filosofía política de individuo con la individualidad del ser, por ejemplo, en términos más bien metafísicos. Pero sin embargo, podríamos encontrar ciertas semillas o ciertas huellas en el nominalismo de Ockham, cuando afirma que solo se puede conocer a partir de lo singular y que el acceso al conocimiento universal no estaría dado a nuestra naturaleza terrenal o carnal o material. Y posteriormente, con el surgimiento de las teorías liberales, como su principio explicativo del origen de la sociedad, es a partir de un estado de naturaleza previo a la organización social, es que hay una consideración del punto de la naturaleza como un individuo aislado del grupo, un individuo aislado de la vida colaborativa, si queramos ponerlo en esos términos más modernos. En el mismo caso, ahí es donde quizás surge la gran diferenciación con la tradición clásica greco-medieval, donde la persona humana se considera como un ser naturalmente comunitario. Y en ese quiebre con la modernidad y el surgimiento del liberalismo, donde plantea a la persona en un estado natural individual, y en el caso de Hobbes, además, egoísta, es que posteriormente, ya entrando a la postmodernidad o a la etapa contemporánea, van a venir ciertas teorías comunitaristas, que son neoaristotélicos, como McIntyre, en donde, además de hacer la crítica a las concepciones liberales del individuo, van a plantear como solución al problema en el que está inmerso la sociedad actual, es volviendo al concepto de hacer comunidad. Y la ética fundada en la cooperación colectiva de una estructura sociocultural o común, y ahí viene el tema también comunitario, lo común. Aquello que, además, se conversa sobre el bien común, distinto a las concepciones individualistas que hablan más bien de utilidad, lo que es útil para ciertas circunstancias en medida de que son útiles y buenas para el individuo en su propio interés egoísta. Esa diferencia, que podría sonar muy abstracta y teórica, creo que es fundamental para plantearse los desafíos no solo éticos, morales, sino también sociopolíticos, de organización social, en lo contingente, pero también en algo que es quizás menos discutido en la chimuchina de las circunstancias políticas contingentes, que tiene que ver con la esencia de ser de la comunidad, con la esencia de ser del pueblo-nación, o lo que los alemanes llamaban el folk. Ese pueblo que tiene una esencia de ser, ha de ser también considerado en su origen de comunidad o en la suma de individuos. Eso es lo que estos filósofos han detectado como el gran problema de las sociedades contemporáneas. La exageración de la individualización del ciudadano. Y ahí las teorías comunitaristas yo creo que vienen a aportar mucho a la discusión. Sobre ese particular, bueno, hace tiempo hemos conversado con Jesús ciertas diferencias que tenemos respecto de cómo se estructura cómo se estructura el pensamiento, cómo se dibuja la realidad versus el pensamiento que la anima o que la realidad anima al pensamiento. Me voy a explicar. Esta cuestión de individualismo versus condición, llamémoslo así, política o comunitaria del ser humano, está relativamente lejos de la ética. Es decir, sería, por ejemplo, la democracia cristiana en la década del 50, 60, los sustentos filosóficos de esa teoría política hablaban del comunitarismo como una especie de imperativo ético. Es decir, había que ser bueno y había que ser comunitario. Pero, en rigor, el olvido, el más grave de todos, es el que a través de esta metáfora de Foster Wallace se hace de una condición ontológica del ser humano. Es decir, el ser humano es colectivo o no lo es en absoluto como ser humano. Esa es la cuestión. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene mi doctrina, llamémoslo así, relativa a la importancia de la técnica. ¿Por qué el hombre ha olvidado esa condición? ¿Por qué tiene que ser un imperativo ético de conducta el ser comunitario? ¿Por qué se olvida el hombre que ontológicamente es comunidad? Algo que le pasa a estos dos peces jóvenes que hablaban en la metáfora de Foster Wallace. ¿Qué es lo que es el agua? El agua es lo que nos rodea, pero se nos olvidó que estábamos alrededor del agua. Es un olvido verdaderamente, digamos, dramático del hombre contemporáneo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, a mi juicio, para que eso haya sucedido? Las condiciones de posibilidad se llaman la técnica. Es decir, este conjunto de cosas que el hombre crea para hacer más llevadera y más libre la vida humana, le han generado un fanal de condiciones, o sea, un fanal, una burbuja, donde puede vivir cómodamente, sin problemas, a través del individualismo puro y duro. Y una de las expresiones más vívidas de esa condición es lo que se da en llamar la American Way of Life, aquello contra lo cual batalló desde las letras, desde la literatura, el joven Foster Wallace y cayó abatido por ella. Es decir, una sociedad que funciona como la sociedad norteamericana en base a la American Way of Life, y al funcionar, genera un efecto de demostración en las demás sociedades del mundo, donde se puede vivir confortablemente, satisfactoriamente, éticamente, sin tener relaciones mayores con los demás. Y en ese sentido, como digo yo, no caigo en la creencia equívoca de las doctrinas sociales de la Iglesia o la democracia cristiana de los años 60, de pensar que este fenómeno es ético. Este fenómeno del hombre politicón, es ontológico, en consecuencia de lo que hay que recuperar es el ser del hombre, que supone recuperar el sentido de comunidad, porque en definitiva hay una vocecita ahí atrás, que en hombres más preclaros, como Foster Wallace, dice, no se puede vivir así, no se puede, es imposible vivir así. Esa es mi reflexión, Jesús, no sé si tú la compartes con relación a la técnica como causa necesaria de este fenómeno. Yo creo que sin duda alguna la técnica, acompañada no solo de su producto material, sino también de su concepción teórica en la manera de entender el mundo, asemella a partir de la modernidad. Eso no, por lo menos yo no tengo duda alguna. Y ahí suscribo fuertemente a las críticas heideggerianas respecto a la técnica, que ya se advertían en Husserl, por ejemplo, en Spengler, ya había advertencias respecto a ciertas consecuencias de la técnica. incluso en Aristóteles ya hay parte interesante en la ética sobre los cuidados que hay que tener con la técnica, la diferencia entre la praxis y la poiesis, ¿no? Y la identidad entre lo producido, el hacedor, el producto, el artesano, etcétera. Pero, para profundizar, quizás poner un punto adicional a la pregunta que tú formulabas, ¿no? De cómo es que se dio el caso de que el ser humano o la persona humana a partir de la modernidad haya olvidado su naturaleza ontológica. Y creo que esa respuesta se podría responder con una cierta analogía. ¿Cómo es posible que el ser humano consuma drogas? ¿Cómo es posible que el ser humano fume cigarrillos, por ejemplo? A pesar de saber que es malo para sí mismo, lo hace, no movido por la razón, sino movido por el apetito, lo cual lo convierte en un vicio, ¿no? Ahí después está todo lo que es el silogismo práctico. Cuando hay un vicio en la razón práctica, es decir, cuando hay ausencia de la prudencia como virtud rectora de la razón práctica, se termina actuando constantemente en lo corruptible de la propia esencia sin poder salir de ella. Es como dice el dicho, no tanto al cántaro el agua que se termina rompiendo, tanto se legisla y se hace política en razón de las concepciones individuales y estas concepciones individuales mediadas por la sociedad de fuerte origen materialista, o sea, termina este individualismo girando en torno al materialismo que no es otra cosa que la vida de consumo y de mediciones cuantificables a partir de concepciones materiales, si me explico bien, no, todo lo medimos en la vida a través de concepciones materiales para tratar de cuantificar lo que no es cuantificable, la propia virtud, la virtud no es cuantificable, pero el éxito sí es cuantificable, porque el éxito lo puedo medir a través de concepciones materiales. Ahí tenemos un residuo de las concepciones imperantes teóricas de la técnica, porque naturalmente la técnica ha de llevar un método y ahí hablábamos en el capítulo anterior del cientificismo y el origen del positivismo. ¿Cómo se reduce las maneras de ser y de entender el mundo a partir de las condiciones cientificistas? Y eso lleva a una concepción errada de entender la naturaleza humana que por consecuencia te lleva a convencerte, así como tanto va el cántaro al agua, tanto va el acto humano, el acto sigue al ser, tanto va el acto ético, político, a golpearse contra el muro del individualismo que termina mermando su propia conciencia. Entonces termina convenciéndose que ese es el camino para las adquisiciones materiales, porque si ustedes se fijan bien en los argumentos que no me parecen malos per se, ojo, no es malo o per se, el problema está en convertir los medios en fines. Aquí voy con esto. Las concepciones materialistas plantean que una buena economía o una buena situación económica a nivel individual o a nivel nacional es un fin que hay que buscar en sí mismo. Cuando las concepciones comunitaristas plantean que la buena condición económica es un medio para preocuparnos del fin último, porque en medida de que tenemos las condiciones económicas estables, tenemos resueltas las necesidades básicas de la vida, de las que lo adornan del placer y el gozo, para dedicarnos a las cosas más importantes, que son la búsqueda de la propia felicidad. Eso es lo que se ha olvidado porque se empezó a actuar y legislar no en vista del bien común sino en vista de la utilidad pública. Cuando el concepto de utilidad entra en la política así como el concepto de individualidad, se pierde la noción ontológica del camino de la concepción originaria que es autogovernando en relación de los fines. O sea, perdimos la importancia y la noción de la prudencia, de la frónesis, que es la virtud rectora de la razón práctica, no la que perfecciona la razón práctica para poder hacer porque en definitiva de esto de qué se trata de hacer las cosas buenas, no solo hacer las cosas bien en términos técnicos, hacer las cosas buenas. Y eso el utilitarismo lo cambió por hacer lo que sirve, no lo que es bueno. Bueno, yo siempre traigo a colación cuando de una exegesis filosófica de la técnica se trata cierto antecedente antropológico histórico como por ejemplo la conducta del pueblo maya con respecto a ciertos avances de la técnica. Ustedes han de saber y desde todos conocidos que la cultura maya alcanzó unos niveles extraordinariamente altos en términos de desarrollo matemático astronómico sin embargo no tenían la rueda. Eso es uno de los misterios de los antropólogos sociales y los arqueólogos y pareciera ser que hay una respuesta a eso que dice relación de la sumisión de lo técnico a lo social. tal vez muchos liberales pondrán el grito en el cielo al decir esto porque obviamente que lo que te da una franquía en la vida lo que te da una facilidad de la vida es algo que debemos tener pero yo tengo la certeza de que lo que no va a suceder es que el hombre vaya a volver a una técnica que sea inferior a la que tiene ahora si es que no sucede una hecatombe que esté fuera de su voluntad como fenómeno natural o una guerra destructiva etc. Es decir el hombre no vuelve atrás con respecto a la técnica porque si hay algún progreso en la historia de la humanidad progreso es decir un avance un subirse en escalas progresivas no es el hombre y su naturaleza el que progresa sino que la técnica es la que progresa entonces la cuestión es cómo administrar cómo administrar la naturaleza humana adecuadamente en teniendo presente la existencia de una determinada técnica porque lo que sucede cuando el hombre olvida ciertas ciertas condiciones esenciales en sí mismo es decir ciertas condiciones ontológicas propias de sí mismo como ser un animal político cuando olvida aquello y campea el individualismo cuando campea oye como dice el antiguo adagio ande yo caliente ríase la gente es decir la naturaleza humana entra en conflicto Estados Unidos es el país del progreso el país referente de todo el mundo es decir no cabe duda de que la unión soviética incluso cayó en virtud de las expectativas satisfechas en la sociedad capitalista avanzada norteamericana entonces si tenemos como consecuencia de ese progreso y desarrollo una sociedad desarraigada en que cualquier situación es el límite y hay una conflictividad sin límites dentro del seno de esa sociedad sin ánimo de hacer una generalización empírica de un fenómeno sociológico brutalmente complejo pero hay algo que queda hambriento sin cumplir sin satisfacer de la naturaleza humana no obstante todo ese progreso y desarrollo como dicen los economistas entonces cuando nosotros tenemos como referente a una sociedad que es muy duro decirlo tal vez o muy pero una sociedad que podría entenderse que se encuentra enferma como una enfermedad y nosotros no nos percatamos no correlacionamos eso incluso hay 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 como se llama documentos eclesiásticos que dan cuenta de o sea hay que católicos nos van a decir que en fin que las cartas de León XIII son de toda justicia que se yo que toma el tema de la igualdad económica como un imperativo moral etcétera etcétera sí pero qué qué hay detrás de eso o sea porque si nosotros tenemos un progreso económico sin fin pero nosotros no reconocemos el ser yo sé que este tema es complejo pero 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 la naturaleza humana va en contra de quienes trasgreden esta ontología humana y los castiga y y es así como en sociedades en las partes llamémoslo así desarrolladas de nuestra sociedad entre la juventud se da un nivel de de alteraciones de personalidad cuando no psicosomática de una envergadura preocupante precisamente porque la sociedad toda está enfocada o mal enfocada en un avance del progreso del avance material de la satisfacción de las necesidades pero dejando de lado aquella ontología humana que dice relación con lo comunitario y como tú dices prácticamente hoy día los conceptos de la de la filosofía clásica aristotélico tomista sobre la de las cuatro virtudes cardinales partiendo por la prudencia son absolutamente desconocidos por la juventud escolar o la juventud universitaria simplemente hay una especie de rat race o carrera de ratas orientada al progreso y al desarrollo y al aumento de mi espacio mi posibilidad individual esa es mi apreciación si tú quieres llamémoslo así sin dar una receta de salida sin ofrecer una una salida de esta ratonera o de este laberinto pero para eso está el juicio reflexivo que nos ofrece la filosofía justamente y el gran desafío de los tiempos contemporáneos cómo hacer posible la convivencia con la realidad tecnológica y la 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 el ser del hombre es decir esta condición de ser absolutamente comunitario o no ser ser humano en absoluto punto voy a plantear un tema ahí Pablo con lo que tú planteas estando totalmente de acuerdo en lo que dices pero lo que tiene que ver a veces con la prioridad temporal la prioridad lógica y la prioridad ontológica ¿cierto? y creo que nosotros estamos discutiendo cosas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la prioridad ontológica las cosas como son o lo que son las cosas el mundo tal como es y la y el olvido del ser en este caso el olvido de lo que somos naturalmente sin embargo y para llevarlo a caso concreto me preocupa a mí las condiciones necesarias para que se dé una discusión profunda del ser y que tiene que ver precisamente con quizás con la prioridad temporal que tenemos que discutir primero para discutir lo que después es ontológicamente prioritario y ahí me surgen ciertas cosas a propósito del proceso constitucional que no voy a discutir sobre el contenido material de los proyectos perdona Jesús tienes un retorno raro ahí no sé espera déjame déjame ver si puedo corregirlo déjame un segundo que no se están discutiendo hoy día en la comunidad política chilena y que creo que son condición necesaria para después plantear estas discusiones de prioridad ontológica y a propósito del proceso constitucional no voy a plantear aquí el contenido material de la constitución porque no tengo las competencias jurídicas para analizarla y tampoco la he leído y no hablo de lo que no leo entonces no digo un juicio de valor de lo que no tengo conocimiento o al menos me he dado el tiempo de leerlo ahí yo creo que tú estás mucho más entendido que yo en ese aspecto Pablo pero sí algo que extraño es como la discusión que me parece más relevante no se da y se discute en base a caricaturas y voy aquí al concepto precisamente lo que hablábamos del individuo la sociedad y otro concepto el estado he visto por las redes sociales naturalmente uno ve en twitter o en x hoy día en otra discusión que esta constitución es altamente pro estado y yo me pregunto sin leerla y sin querer hacer una apología tampoco de esto solamente para poner el debate yo me pregunto acaso el problema que estamos viviendo hoy día en Chile en términos de inestabilidad social inseguridad terrorismo narcotráfico etc y todo lo que es la inmigración descontrolada irregular etc no se debe precisamente la ausencia de estado y que lo que más necesita Chile hoy día es la presencia de estado conductor hacia la orientación de la comunidad para corregir los vicios que han surgido en el camino y por qué lo planteo de esa manera porque creo que aquí está el error conceptual creo que hoy día lo que más falta es estado lo que más sobra es gobierno y esa diferencia es el error al cual nos ha llevado el liberalismo a decirnos que el estado es el aparato burocrático y no que es la proyección de la comunidad donde el estado hace soberanía el estado hace nación es decir exactamente lo que tú has dicho y es es una de tantas una de tantas derivaciones de esta de esta extravío del de aquellos peces que decía Foster Wallace que se preguntaban dónde quién lo quiere el agua es decir hablamos de estatismo hablamos de no al estado hablamos del tamaño del estado pero eso no se nos olvida radicalmente radical de raíz radicalmente qué es el estado el estado no es un un señor con un mazo en la en la mano para pegarte en los dedos cada vez que que tú le vas a meter la mano al bolsillo para quitarle la billetera al vecino no solamente es o sea es decir por ningún motivo es primeramente eso naturalmente que el estado es la nación jurídicamente organizada y eso quiere nos habla de qué nos habla de una misión y no hubo necesidad no hubo necesidad de tanto concepto abstracto para explicarle a los chilenos en mil ochocientos qué sé yo quién lo quiere una nación porque era tanto lo que faltaba por hacer que 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 era como evidente no podíamos vivir sin la nación y ese es el es el gran quid Jesús o sea cómo poder vivir sin comunidad es decir se puede vivir sin comunidad y ahí me recuerdo las reflexiones de Alexis de Tocqueville cuando él visita los Estados Unidos y ve con espanto lo que era la proyección en el tiempo de la American Way of Life nos nos hace una mención de una una anécdota de cuando él va por postas viajando por Estados Unidos había una ley del camino que se llamaba es decir tú encontrabas una una choza una una granja en el camino y tú tenías una especie de derecho tácito a recogerte en esa choza y en esa casa porque esa persona a su vez viajaba y necesitaba que la la atendiera y le llama la atención a Alexis de Tocqueville que todas las personas con las cuales de parte en los Estados Unidos no se interesan por saber quién es él de dónde viene a qué viene etcétera y eso lo que en en esta mentalidad del American Way of Life es una virtud es decir tú individuo vas a salir adelante eso es un marco de referencia a nuestra cultura latinoamericana que ha venido a decir en el interior de la psiquis sobre todo de los liderazgos que son que van a estudiar a los Estados Unidos se traen esa cultura de los Estados Unidos y realmente dicen oye pero si los gringos viven individualmente y viven bien ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? en consecuencia ese mundo hasta diría yo hasta el terremoto del año 60 donde el imperativo de ser comunidad el imperativo de ser colectividad era de vida o muerte pasamos gracias al progreso económico progreso económico a una situación donde se puede vivir sin ningún problema prescindiendo absolutamente de los demás entonces incluso hoy día el mercado laboral como llaman a la relación del trabajo con la con la la empresa que es una relación meramente mercantil ese ni siquiera está existiendo ya porque los bots las máquinas van a reemplazar a los trabajadores que eran lo que quedaba de vinculación entre comunidades entonces tenemos una tecnología que hace posible vivir individual y olvidándose de la comunidad y tenemos un marco de referencia cultural que son los Estados Unidos que en que se vive así oye que 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 cada fin de semana hay un valeo y matan a no sé cuántas personas y que viven al borde de un ataque de nervios los norteamericanos si pero eso es un collateral damage como lo dicen los gringos es decir no hay problema y verdaderamente ese liderazgo mundial de la manera de ser es tiene contaminado totalmente al occidente y en definitiva tenemos una organización jurídica como la que estamos tratando de que se va a votar en diciembre en fin que habla de Estado pero no habla de emisión de Estado no habla de emisión colectiva no habla de objetivos comunes en consecuencia no habla de nación porque las palabras son son un tarro vacío si no están llenas de contenido si yo digo la nación chilena y no no digo cuál es la misión de la nación chilena estoy con un tarro vacío entonces de lo que se trata es de cómo cómo nos dividimos la torta en este individualismo para que el individuo de de mi vecino no me moleste a mí ese ese es mi apreciación de ahí que te lo planteo también como pregunta Pablo con lo que lo que tú estás planteando de lo que decía Tocqueville y lo que te planteaba yo respecto a cómo se dan hoy día las discusiones políticas sobre todo cuando se están discutiendo el proyecto político de un país cómo es posible que se planteen los cuestionamientos éticos de la conducción de un país si no se está claro qué es lo que queremos ser si las concepciones y de hecho es curioso tenemos la constitución del 80 que es un naturalista en su esencia pero en el fondo fue la que también forjó un individualismo en base a las concepciones de mercado quizás no la constitución misma y ahí quiero que tú me corrijas Pablo pero si la manera de interpretar le llevan la cabo sobre todo a partir de los años 90 en adelante entonces la pregunta es cómo volvemos a las concepciones originarias del ser cómo volvemos a comprendernos en base a la comunidad en seres comunitarios y cómo es posible poder plantear las grandes discusiones en donde no se están dando yo pienso que yo pienso que la el tema del derecho y de la sociedad es una o sea la ciencia del derecho ha estudiado han corrido litros de tinta de la relación entre derecho y sociedad es decir si una un cuerpo normativo preforma o conforma o formatea una sociedad la verdad la verdad es que eso no es así en el fondo un cuerpo jurídico es algo que ordena ordena hace posible la convivencia en un cuerpo social que ya existe y que tiene una misión es decir Chile tiene esa misión la tiene la armada pero la tiene o sea somos somos una una tenemos un alma chilena hay un hay un deber ser de Chile por ahí escondido la cuestión es que a nadie es que a alguien le interese es decir porque en definitiva lo que las visiones que están en pugna son visiones decimonónicas que han han iluchado el pensamiento llamémoslo así occidental y que ninguna de ellas reconoce como necesario la la condición misional del cuerpo social un un destino colectivo ya esto no quiero que se confunda con una con una especie de de fascismo expansivo o algo por el estilo porque verdaderamente esas concepciones también están arraigadas en un larvado individualismo que no reconocía el ser verdaderamente de la sociedad es decir en en otras palabras la conflictividad social va a continuar con este cuerpo normativo que es la constitución actual con el próximo cuerpo normativo que es la constitución porque en definitiva la política se ha transformado en la pugna entre quien se queda con la torta quien es decir igualdad versus libertad para para enriquecerse porque esa es la es la libertad de la que habla el liberalismo en boga no el no el liberalismo antiguo ahí tenemos una discusión con jesús respecto de esa palabreja en orden a que cuando las personas inventaron la palabra liberalismo no tenían en mente lo que hoy día es el liberalismo económico es decir nosotros como chileno tenemos una misión común tengamos entonces una constitución no tenemos una misión común hagamos lo que lo que está haciendo mi ley en argentina comprémonos el sistema monetario extranjero sometámonos a la a la no sé constitución americana en fin no tenemos ninguna misión total lo que necesitamos de algo para poder seguir viviendo individualmente de la mejor manera posible yo pienso que eso se llama tronchar tronchar es decir afectar la naturaleza humana porque la naturaleza humana no es así y cuando uno que se yo trata de a un perro boxer transformarlo en un perrito faldero el perro boxer no va a funcionar como perro faldero está en su naturaleza ser un una fiera un en fin un un perro chavieso etc no es un poodle el ser humano no es el individualismo del american way of life no lo es no es que yo diga no lo debe ser no no lo es en consecuencia las manifestaciones de esta como se llama contradicción entre el ser de las cosas y y y la manera como la tratamos tiene como una supura furúnculo que son estas taras sociales tenemos una niñez abandonada en chile tenemos en fin un montón de taras sociales para qué hablar de la droga el narcotráfico viene siendo como una llamémoslo así un relato apologético del delito porque no hay más misiones que cumplir porque hay es bien curioso el cine de Hollywood trae a la a la mente de la masa una visión apologética del delito que tiene una gran un gran atractivo para la masa ¿por qué? porque no hay no hay un sentido de digamos misional en la sociedad contemporánea en consecuencia yo yo tomo misiones que son grotescas como las del patrón del mal digamos lo tengo como un referente misional hacerme rico tener qué sé yo varios cadil etcétera etcétera tener ropa de marca en fin es una manifestación de la carencia misional de la sociedad contemporánea el delito no es solamente un ánimo de transgresión es un ánimo de destacar de tener alguna misión social esa es la subcultura del delito narco por ejemplo es una apreciación que está sujeta obviamente a otras opiniones Jesús y aquí es donde vuelve también el gran tema que además titula el programa camino a la filosofía ¿dónde están los filósofos para aportar en este camino perdido en los momentos de la de la tormenta y las tinieblas ¿dónde están los que nos pueden dar luz? ¿por qué no salen de la cueva de la academia de la caverna académica? ¿por qué la filosofía hoy día nos está aportando precisamente en el debate de las grandes preguntas? ¿qué queremos ser? ¿individuos o queremos ser comunidad? ¿qué queremos ser? ¿un estado burocrático o un estado como esencia de ser? ¿qué es lo que significa ser chileno? ¿y qué es lo que queremos ser como chilenos? ¿cuál es la ética nacional? ¿cuáles son las leyes universales que vamos a respetar más allá de cualquier tratado internacional? ¿qué significa la sangre y el suelo? ¿qué significa el yus solis y el yus sanguinis? tiene una razón de ser no es sólo una letra en la constitución no es sólo una letra jurídica hay una hay una hay una razón de encuentro una definición esencial de lo que somos en el encuentro de nuestra propia tierra en nuestro propio paisaje esas discusiones hoy día no se están dando lo que más me preocupa hoy día en la sociedad chilena y en este camino a la filosofía es que carecemos de preguntas no están las preguntas que direccionan la discusión no están las preguntas esenciales estamos preguntándonos cosas pequeñas estamos discutiendo miniedades casuística muchas veces y nos preocupamos de la casuística y preguntamos de la casuística pero nadie pregunta qué es ser Chile qué queremos ser como Chile y cuál es la esencia nacional y qué rol queremos jugar en el mundo porque hay países pequeños que juegan grandes roles en el mundo y cuál es el nuestro el crecimiento económico entonces yo no creo conocer a nadie que no quiera crecimiento económico creo no conocer a nadie que no le importe tener una situación económica estable próspera disminución de la pobreza acceso a la mejor calidad de vida a mejor sistema de salud mejor educación mejor vivienda eso yo creo que esas discusiones Ryan es de Perogrullo la pregunta es además de eso qué más queremos o solo somos eso yo pienso que por ahí va la cosa y aquí hay una querella contra la intelectualidad contra contra los que tienen la función de filosofar que como hemos dicho en programas anteriores se encuentran sumamente encerrados en la academia con una suerte de desesperanza de influir y yo me estoy recordando de libros de la época cuando se hablaba del estado docente que tenía o sea uno coge esos libros y son vibrantes son de todo el espectro político de entonces desde los católicos de León XIII hasta los ultraliberales y mazones en Chile había una conciencia nítida perdona Pablo que me interrumpa pero nombraste algo muy bueno ¿qué hacen hoy día los católicos que copian y pegan frases de León XIII apoyando mi ley? es muy raro es muy raro si es que este es un mundo muy raro muy extraño pero pero vámonos a lo más local digamos que hay una me refería me refería perdona a los chilenos que están preocupados de lo que está pasando al frente y celebrando como que fuera victoria propia y que son defensores de los principios conservadores cristianos católicos León XIII y todo pero celebran a mi ley a lo mejor Jesús no sabe lo más raro de todo que la vicepresidenta la compañera de fórmula de mi ley es católica apostólica romana partícipe de la fraternidad San Pío X este es un mundo muy loco en realidad pero bueno ¿qué le vamos a hacer? les deseamos a los hermanos argentinos la mejor de las suertes con el gobierno que tienen pero ojalá que haya más que solucionar los problemas macroeconómicos que son gravísimos desde luego de los pobres argentinos pero en una perspectiva de salvar a Occidente Argentina fue fue Argentina fue el el cobijo de grandes pensadores a principio del siglo XX ese ojo fue 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 un país que que crecieron su academia sus universidades su su pensamiento crítico de una manera extraordinaria hoy día está por los suelos igual que nosotros pero yendo yendo a nuestros modestos pensamientos de Manuel Montt para adelante había una tarea misional misional urgente que era la educación pública se consiguió eso hasta cierto punto pero nos hemos quedado con la riqueza nos hemos quedado con el bienestar que es importantísimo como tú señalas pero nos hemos vaciado por dentro de sentido de chilenidad de objetivos chilenos propiamente tal donde queremos poner el país de nuestros antepasados y la verdad es que hemos hablado un poco de filósofos porque hemos hablado más de filosofía y me quería referir a tu observación sobre las preguntas de la filosofía yo pienso sinceramente que en un tráfago de información como el que gracias a Dios nos proporciona la red por ejemplo vamos a encontrar sin ninguna duda referentes intelectuales no contemporáneos probablemente pero están a disposición nuestra los referentes para ordenar el pensamiento la cuestión es que como en matemática los problemas no tienen solución mientras no se formulen es decir mientras nosotros no nos hagamos las preguntas filosóficas pero las preguntas no no como quien anota en un cuaderno un cuestionario para una entrevista no me refiero esas preguntas radicales que que no que no que no que nos corroen el corazón digamos a esas preguntas me refiero mientras no nos hagamos esas preguntas toda la información filosófica que hay a nuestra disposición sirve para poco así que en ese sentido es una lástima que no hayamos estado en vivo porque es muy importante para nosotros recoger las las observaciones las preguntas sobre todo los comentarios porque nosotros no somos unos eruditos como para contestar cualquier pregunta pero sobre todo los comentarios de de la gente que a los que invito en forma diferida a hacerlo porque verdaderamente enriquecen este programa Jesús yo iba para terminar y empezar a despedirnos invitar a una reflexión que también es síntoma de la sociedad y que a veces tiene que ver con el lenguaje natural como nos comunicamos eso expresa mucho también de lo que somos y lo que queremos ser y quizá una reflexión que uno podría plantear es dejar de opinar dejar de andar entregando opiniones y me explico desde el punto de vista filosófico para los griegos dar una opinión era casi un insulto la opinión en griego doxa está los filodoxos los amantes de la opinión aquellos que hablan gratuitamente hablan por hablar hablan de la pedantería o sea desde la pedantería los opinólogos amantes de la opinión filotoxos que Platón detestaba eran los sofistas aquellos que carecían del rigor lógico carecían de la argumentación por tanto carecían del filosofar una manera de empezar a cambiar la sociedad es a partir de las propias condiciones de vida de uno dejar de opinar y pasar de la opinión al argumento comenzar a argumentar pero para comenzar a argumentar no hay que leer toneladas de libros lo ideal es leer siempre como cultivo del espíritu pero es plantearse las grandes preguntas atreverse a reflexionar sobre ellas y por sobre todo hacer la apertura ¿qué quiere decir la apertura? en la reflexión y en el intento de argumentación se confronta con el otro con el otro con mi par con el que tengo enfrente para que venga un ir y un venir una dialéctica ir y venir pero la apertura no es que yo le hable a él la apertura es estar dispuesto a reconocer el error porque la apertura es hacia la verdad cuando yo inicio un ejercicio de argumentación como un ejercicio dialéctico de ir y venir lo que busco y pongo por sobre todo es la apertura a la verdad porque donde se encuentra la verdad se encuentra el camino al bien y eso es un acto bello por eso que nosotros siempre hemos defendido lo verdadero lo bueno y lo bello porque en esa trilogía conceptual se encuentra lo más profundo en la naturaleza humana su esencia la búsqueda de la verdad intelectualmente para conocer la razón teórica pero también conocer la verdad práctica para poder hacerla el bien y ahí es cuando la ética se convierte en estética porque el acto bueno siempre es bello y aquello que es bonito que es bello que es hermoso que es sublime nos lleva hacia la felicidad porque nos convierte en seres buenos y cuando nosotros somos buenos aportamos al bien común y hacemos una comunidad buena y no perdemos el norte porque no perdemos la esencia de lo que somos y de lo que debemos ser entonces esa reflexión es abandonar la opinión y acercarnos al argumento pero con apertura con apertura a la verdad yo para terminar quisiera tomar tu referencia al concepto del diálogo filosófico versus el diálogo doxo de la pugna de las opiniones es decir fue bien lamentable en este cuerpo colegiado que se suponía iba a concentrar la inteligencia nacional para redactar un texto que nos que nos iba a dar los perfiles de nuestro camino futuro hacer una salió por ahí un consejero don Luis Silva haciendo mención a que habían transigido esto era en la escuela de derecho Jesús frente a don Hugo Rosende el que decía transar le ponían inmediatamente tres bolas negras porque se llama transigir y uno transige forensemente o sea como abogado en dos posiciones que son incompatibles por los intereses bueno en el diálogo político no hay no hay lugar a transigir porque lo que se supone que hay detrás del diálogo político es lo que tú decías vale decir la búsqueda de la verdad y salió un consejero un consejero Luis Silva un abogado distinguido abogado a decir que ellos habían entregado ciertos ciertos principios en fin porque en aras de llegar a un acuerdo y eso es es como cuando yo voy a la feria perdonando la expresión y voy a comprar tomate los tomates están un poco podridos y empiezo a regatear con el con el con el puestero para que me los deje más barato porque están podridos es decir eso es legítimo pero no es legítimo transigir con los principios porque lo con lo que se transige es con los intereses no con los principios entonces hay una tremenda confusión así que quiero agradecerla déjame agotar una cosa que es muy relevante es cierto los principios no se transigen pero la pregunta es sobre qué principios estamos hablando porque si te fijas siempre las discusiones políticas se plantean principios de tercer orden incluso de cuarto pero ¿quién discute sobre la relevancia de los principios de primer orden los principios nociológicos ¿quién pone en la mesa que golpea fuerte en ella que toda discusión política tomará en cuenta el principio de no contradicción el principio de razón suficiente para que todo principio posterior siempre esté sujeto a la no contradicción o sea debería ser una regla para los parlamentarios naturalmente de hecho creo que en el derecho penal está el principio lógico ahora lo que se exhibía el consejero de Marra era de defender el principio del principio del derecho a la vida era más o menos relevante pero bueno eso ya es historia el derecho a la vida surge a partir de los principios nociológicos en primer orden digamos de las incluso Sonto Tomás lo plantea muy bien a partir de las inderes y el principio el principio del bien parte por el principio de la conservación de la vida y ahí hay una hay una ¿cómo se llama? problema grave digamos que bueno es la confusión de lo que es el diálogo político el diálogo político tiene que ir detrás de la verdad y no detrás de un empate de los intereses de una parte y otra esa es una apreciación así que yo me despido de nuestra audiencia y te doy el micrófono para tu despedida agradeciendo los comentarios que nos puedan hacer y será para el próximo miércoles Jesús que tengan todos un buen término de jornada los dejamos invitados al programa de los días jueves también para que acompañen a nuestro partícipe de los programas y ojalá dejenos los comentarios yo como digo lo estoy leyendo constantemente agradezco todos los comentarios son muy buenos desde los que dicen que nos equivocamos en un punto para nosotros también importante porque volvemos a revisar la literatura los que nos sugieren temas agradecemos las felicitaciones y agradecimientos también así que bienvenidos todos los comentarios sugerencias refutaciones todo se lo agradecemos profundamente no somos dueños de la verdad pero tratamos de tener una apertura hacia ella así que tengan todo un buen término de semana ok hasta luego gracias 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 gracias